Premio Ya puedes tirar de mis hilos y hacerme bailar a tu estilo como un garabato Premio, bordar en el blanco, ni tú te imaginas el precio tan alto que yo estoy pagando Pero no contesto, yo soy como un simple muñeco de trapo Premio Ya estoy en tus manos Ya ves, no protesto, yo soy como un simple muñeco de trapo Premio Ya puedes tirar de mis hilos y hacerme bailar a tu estilo como un garabato Premio Por dar en el blanco, ni tú te imaginas el precio tan alto que yo estoy pagando Pero no protesto, yo soy como un simple muñeco de trapo Música Música Gracias por ver el video